La Cámara de Comercio de Bucaramanga en alianza con la UNAB y la Alcaldía de Girón dieron apertura al consultorio exportador, que impulsará la internacionalización de las empresas en la región. Es un paso más en el desarrollo del Global Plan Santander y la idea es poder atender a los empresarios, independientemente de su tamaño, de su grado de maduración, para desarrollar mentalidad exportadora. El consultorio está diseñado para orientar estratégicamente a empresas locales interesadas en conquistar el mercado internacional, presentándoles nuevas oportunidades y desafíos en exportación. Es muy importante porque ayuda a dinamizar las exportaciones de la región, consolida el sector exportador en Santander, ayuda a dinamizar también al sector empresarial para buscar una mejor competitividad. Que sea la oportunidad para invitar a los empresarios, razón de ser de la Cámara de Comercio, para que se acerquen a las consultas, asesorías, con seguridad. Volcaremos todo el conocimiento que podamos tener a su servicio. Conozca más en www.globalplansantander.com www.globalplansantander.com